Hoy traigo para ti estos 5 perfumes árabes ultra potentes que para despegártelos de la piel vas a necesitar muchas horas ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola que tal, me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues si hoy te traigo estos 5 perfumes árabes que lo que tienen en común es que son ultra potentes Su duración y su potencia son tan extremas que la verdad no hay una cuantificación de horas Te los pones y hasta el otro día hasta que te bañes Y si te lo pones en la ropa te va a durar semanas Vamos a comenzar con Club de Nuit Untold, una fragancia que es un clon o una inspiración de Baccarat Rouge de Mason Francis Cortigan Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, que delicia, este perfume Es una barbaridad En la salida tenemos azafrán, tenemos notas dulces de vainilla, tenemos ámbar gris Un perfume sumamente delicioso, suntuoso, huele como a bombón Ligeramente ahumado, uff, una delicia Si no te gustan los perfumes dulces, olvídalo, este es una bomba de dulzura Eso sí, en el terreno de los cumplidos, esta fragancia es simplemente irresistible Es un perfume dulce, un perfume sexy, unisex Lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres Y bueno, ya lo dije en cumplidos, esto es un campeón Por sus matices dulces, este perfume es sin duda muy bueno para otoño, invierno Un perfume cálido, dulce, especiado, riquísimo Que se queda contigo por muchísimas, muchísimas horas Su proyección es muy potente Esto te lo vas a poner y por donde quiera que pases vas a dejar una estela Donde todo el mundo va a estar oliendo este perfume maravilloso Eso sí, te tengo que hacer una recomendación con este y con todos los demás perfumes Es que tengas cuidado con el gatillo Ya que son perfumes tan poderosos que si abusas te vas a abrumar tú y a los que te rodean Es un perfume sexy, voluptuoso, moderno, riquísimo Que bueno, sin duda alguna, debes de conocer Y continuamos con Jaguas de Rasasi Uno de los perfumes más célebres y más famosos de los perfumes árabes Ya que para nadie es secreto que este perfume, aparte de oler escandalosamente delicioso Es súper potente Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, qué ricura, qué ricura En la salida tenemos cítricos, bergamota, toronja Un punto frutal, delicioso, notas acuáticas, maderas y almizcle También tenemos un toque dulce de ámbar y un punto de especias Un perfume sumamente exquisito Extremadamente versátil, primavera, verano, otoño, invierno Este perfume lo puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar Como fragancia firma, esa que usas durante todo el tiempo y que la gente te reconoce con ella Es genial Una fragancia que te va a mantener oliendo delicioso durante muchísimas horas Perfume potente, fresco, duradero, sexy Este es 10 de 10 Eso sí, no es nada elegante, es muy informal Pero de que es sexy, es sexy Y continuamos con Odyssey a Oud de la casa de Armaf Un perfume que, uff, está fuera de serie Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, otro poquito Ese spray me encanta Uff, wow Que chulada Aquí tenemos azafrán, caramelo, madera de oud y cuero Este perfume es un clon o una inspiración de Oud for Greatness de la casa de Initio Un perfume carísimo de París Pero este es súper accesible y con una excelente calidad Es un perfume muy elegante Te recomiendo que vistas muy bien al vestir esto Porque sin duda vas a traer, vas a llamar la atención Moderno, potente, muy varonil, exótico Este es un perfume que te va a hacer destacar de todos los demás Una composición que sin duda alguna vale la pena Otoño-Invierno, sus mejores temporadas Es un perfume especiado, cálido, delicioso Que bueno, en estas épocas donde bajan las temperaturas Es el momento ideal de utilizarlo Sin embargo ya sabes que solamente son recomendaciones Si tú quieres utilizar este perfume en el calor a 40 grados Puedes hacerlo Pero luego nos comentas cómo te fue Y Asad de la casa de la tafa es nuestro siguiente perfume Asad es un clon o una inspiración de Sauvage Elixir de Dior Dos perfumes que son extremadamente parecidos Existe otra inspiración que es el Art de Perfum de Armaf Solamente que este es fresco Contiene notas de jengibre en la salida Lo cual le dan una frescura tremenda Que no tiene este Pero tiene todo el ADN En el caso de Asad no Es una calca de este otro perfume Un perfume vigoroso, especiado Ideal para otoño-Invierno Pero vamos a darle otra vez Como o no Un perfume que Híjole En la salida tenemos mucha canela Una canela deliciosa Picosita, profunda Eso me encanta Tenemos vetiver Tenemos almizcle Tenemos ámbar Una composición sumamente exquisita En cuanto potencia y duración de estas dos fragancias Es muy muy similar Una duración brutal En lo único en que no se parecen es en el precio Este es muy muy accesible Elegante, moderno, exquisito y muy potente ¿Qué más quieres? Todos estos perfumes están disponibles en isramorenoperfumes.com Donde te damos la garantía de que siempre vas a recibir un perfume original Mandamos a todo México y no cobramos el envío Haz tu pedido directamente a nuestra página web o mándanos un whatsapp para una atención más personalizada Y cerramos con Isk Al-Suyuk Gold de la Casa de la Tafa No te creas si me costó pronunciarlo Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, ya, no manches Esto, esto es una pasada En la salida tenemos azafrán, tenemos caramelo Tenemos un corazón especiado Y una base de cuero, madera de oud y vainilla Uff, qué combinación Isk Al-Suyuk Gold Es un perfume sumamente suntuoso, elegante, masculino y extra potente El aroma es escandalosamente sexy y delicioso Cumplidos no te van a faltar Esto es un perfume que te va a hacer resaltar de todo el mundo Con este perfume vas a oler a jeque árabe Fíjate que algunos cuando me preguntan de este perfume Me dicen el perfume de la trompeta Pero en realidad no es una trompeta Si te fijas muy bien es un puñal Un puñal árabe sumamente elegante, suntuoso Que es la mejor forma de describir este perfume Es un perfume cálido, especiado, con un dulzor muy especial Obviamente por estas características Yo te lo recomiendo sobre todo para otoño, invierno Es un perfume cálido, especiado Ya lo dije, suntuoso, muy elegante Traje, camisa con esta fragancia Porque sin duda vas a llamar la atención de todo el mundo Las miradas se van a centrar en ti con este perfume Entre sus especias se encuentra el sensual cardamomo Que como le hemos dicho muchas veces Producen las mujeres un no sé qué, que qué sé yo Que las domina Y en cuanto a la duración, bueno pues de eso trata este video Y déjame decirte una cosa Este es de esos perfumes que te metes a bañar Y aún así sigues oliendo Si no me crees, pruébalo Estos fueron 5 perfumes árabe ultra potentes Que si lo que te gusta son perfumes potentes Que anuncian tu llegada antes de entrar a un lugar Que estén proyectando, mandando ráfagas de aroma durante mucho tiempo Estos son los perfumes que debes de tener No olvides dejarnos en los comentarios cuáles son esos perfumes ultra potentes Que tú nos recomiendas Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información Nos vemos pronto para un video más Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos Y música